sabadito de distancia en Ciudad de México pues bueno con un trotecito nocturno está a las 12 de la noche muy contentos miren esta pequeña postal de nuestro palacio de gobierno y de la catedral está cerrado está baleado hay otro grupo de manifestantes de hace rato nos comentan pero bueno le estamos dando duro esta noche es larga miren la distancia muy rica pero bueno qué mejor que recorrer todo reforma ahorita ya llevo 7 kilómetros y bueno le estamos dando ahorita nos vamos a regresar por Madero pero bueno sabaito de distancia así que bueno vamos a darle y a disfrutar lo que podemos de Chilangolandia saludos a todos vámonos a todos vámonos